Sí, mi nombre es Bidulfo Rosales Sierra, soy abogado de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Gracias abogado. Abogado, pues justo acaba de haber un tema que nos parece puede modificar o afectar positivamente o negativamente, ya me lo dirá usted, el rumbo de toda esta investigación histórica, le han dicho, ¿no?, en torno a la desaparición de los estudiantes. Y ya lo sabe, pero se lo planteo, este tribunal colegiado que ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia, que pues argumenta o aduce que hubo casos de tortura contra los principales acusados de la desaparición, por lo pronto desaparición de los estudiantes, pero también el hecho de que se les permite ingresar a los cuarteles militares a esta comisión. ¿Qué opinión le merece? Platíqueme lo que opina como abogado de los 43, de los familiares de los 43 sobre esta resolución. Sí, mira, la resolución para nosotros es, siento un precedente relevante en nuestro país, tanto para el caso de Ayotzinapa, que echa por tierra una verdad oficial que habría sido cuestionada permanentemente por nosotros, porque dice que los estudiantes ahí fueron incinerados cuando no hay prueba científica de ello. Pero también es importante para el resto de las víctimas del país, de desaparecidos y de otros crímenes que han acontecido, de graves violaciones a los derechos humanos, porque hace énfasis en la prohibición de la tortura como método de investigación, en las retenciones y detenciones ilegales, en el tratamiento que se debe dar a las víctimas del delito, el derecho de acceso a la salud y otro derecho, la preponderancia que deben tener las víctimas en un proceso penal, que pese a las múltiples reformas y avances que hemos tenido en esa materia, hoy sigue siendo el Ministerio Público el que tiene la voz cantante en el proceso, y las víctimas ocupan un papel marginal dentro del proceso, y lo cual ha estado impidiendo el acceso a la justicia. Entonces, todos estos tópicos hoy lo aborda la resolución, por eso nos parece a nosotros de gran relevancia, no sólo para nuestro caso, sino para todas las personas para que puedan acceder a la justicia en el país, y de ahí la importancia que hoy todo el movimiento de derechos humanos tenemos que exigir el cumplimiento de esta ejecutoria que se acaba de dictar. Entonces, nos parece a nosotros de gran relevancia, también es relevante en este mismo rubro, la creación de una comisión de investigación que va a estar integrada por los padres de los familiares, las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el propio Ministerio Público. Aquí yo quiero ser muy enfático en el espíritu de la resolución, porque hoy en día se está hablando de que se están trastocando los poderes, la división de poderes que se está violando, que esta resolución es invasiva de estos principios, y no es así, la resolución no está diciendo que creemos una comisión de la verdad, una comisión de la verdad en estricto sentido, como las que se crearon en Latinoamérica a partir de los conflictos políticos sociales, es decir, no está diciendo que se crea un ente distinto, lo que lo coordena el Tribunal Colegiado del Circuito es que se crea una comisión de investigación, esa comisión de investigación va a estar integrada por el Ministerio Público, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por las víctimas, cuyos actores son parte del proceso penal y dentro de la investigación, no está diciendo que crees una comisión distinta, que puede echarse mano de peritos internacionales, de entidades públicas o privadas, eso también lo deja abierto, eso es para transparentar, para fortalecer más la investigación, entonces eso también lo queremos dejar bien acotado, y en este rubro cobra especial importancia el protagonismo que le da a las víctimas, si nosotros revisamos la resolución, dice que no se podrá hacer diligencias, oficios, sin tomar en consideración a las víctimas, eso es importante, y lo otro que tú lo acabas de referir, que también se otorgan todas las facultades a esta comisión de investigación, para que puedan ingresar a lugares, sitios, instancias, instituciones, celdas, donde quiera que se pueda, donde quiera que se presuma, que se encuentran indicios de que probablemente puedan estar los estudiantes ahí, o haya un dato relevante que investigar, que indagar, tiene facultades para ingresar, y dentro de estas instituciones, pues también se establecen las instituciones con que tengan, con carácter o de jurisdicción militar, estamos hablando que si hay un cuartel, estamos hablando que si hay un separo que esté bajo la jurisdicción militar, esta comisión tendrá las facultades para acceder a las mismas, entonces, nos parece muy importante, porque avanza, permite que esta investigación de gran impacto, una investigación de un caso paradigmático en nuestro país, que causó conmoción, no solo aquí, sino a nivel internacional, pueda tener estas facilidades, pueda tener, se pueda reorientar la investigación, se pueda rearmar la investigación, redireccionarla, para poder alcanzar verdad y justicia. Que si bien, lo histórico es que queda sentado en una resolución, pero en estricto sentido judicial, todo esto que se escribe allí, es lo que se tuvo que haber realizado, porque la ley así está marcado, así debió haber hecho, así se debió haber hecho, con la participación activa de las víctimas, de su abogado, en todas las diligencias, no sé si el acceso a los cuarteles como tal, quizás sería lo que permite esta resolución, pero justamente platicamos, el tema del nuevo sistema de justicia adversarial, pone en el centro de las víctimas, cosa que no se hizo, y le permite con la coadyuvancia, en la investigación, una participación activa. ¿Se permitió el 100% a pesar de que era legal ya, esta participación de ustedes? No, en modo alguno, creo que es todo el padecimiento de las víctimas, en materia de graves violaciones a los derechos humanos, a nosotros no se nos permitió, máxime cuando la investigación estuvo en manos de Seido, bajo, la Seido tiene una característica excepcional, de sigilo en que realiza la investigación, un hermetismo, pues, sui generis, para llevar a cabo las investigaciones, y entonces no se nos permitió a nosotros en esa fase, en modo alguno, hasta que vino al GIEI, adquirimos un protagonismo mayor nosotros, pero en toda esa parte, nunca se hizo, y es lo que está haciendo énfasis, el Tribunal Colegiado de Circuito, y efectivamente, como tú lo dices, lo que el Tribunal Colegiado de Circuito, ahora está poniendo sobre la mesa, es lo que se debió haber hecho desde un principio, si las cosas se hubieran realizado así, estuviéramos hablando de otra circunstancia, probablemente ya se hubieran esclarecido los hechos, probablemente ya los padres de familia, ya supieran qué pasó con sus hijos, ese día 26 y 27 de septiembre, pero como no se hizo, hoy en día, pues, tiene que corregir el Tribunal, y qué bueno que oportunamente lo hace, a ese respecto, fíjate, quisiera detallar una parte de la resolución, en este aspecto que tú lo dices, incluso el Ministerio Público, en su argumentación dentro del amparo, en el amparo en revisión, que resolvió el Tribunal Colegiado, sigue defendiendo la posición, que era innecesaria la participación de las víctimas en el proceso, así lo asienta, porque está representada, dice ya, por el Ministerio Público, entonces el Tribunal Colegiado, lo que hace es recordarle, en un devenir histórico, cómo fue evolucionando el derecho y la participación de las víctimas en el proceso penal, hasta el momento de hoy, en que la participación es amplia, es amplia de las víctimas, y en esa tesitura, pues tiene que participar en el proceso penal, y se le tiene que dar vista, para que ellos manifiesten lo que su derecho convenga, ofrezcan pruebas, y en fin, todo lo que atañe al proceso, entonces es impresionante, verdad, como teniendo leyes de avanzada, teniendo leyes que respetan los derechos fundamentales, y el Ministerio Público todavía se ubica en una posición de hace décadas, verdad, entonces, por eso nos parece fundamental la resolución. En estos cuatro años, ya, de investigaciones, y lo que ustedes han hecho, ¿qué es lo que ya tienen, digamos, como agenda, como objetivos, como planes, que no han podido llevar a cabo, y que con esta resolución, podrán ya implementar, digamos, de manera concreta, A, B, C, D, el plan de acción, y justamente eso, si bien no estás como tal, a partir de esta resolución, ya se han unido con los padres, familiares de los normalistas desaparecidos, ¿cuáles son los objetivos siguientes, a corto, mediano y largo plazo, de mañana vamos a tal lugar, ya hay un plan de acción elaborado? Sí, mira, ahorita ese plan, obviamente está atravesado por el proceso electoral, tú sabes, ahorita en estos tiempos, muy poco se puede avanzar, la agenda pública, ocupa estos espacios, la autoridad, ahorita el gobierno, está inmerso en el desarrollo de las elecciones, la preocupación hoy, es que va a pasar, con la contienda electoral, no tanto los problemas, que aquejan hoy a nuestro país, entonces todo, está orientado hacia allá, por eso nos ha, nos ha puesto en una situación complicada, respecto a los planes, pero obviamente, ahorita el plan que nosotros tenemos, es que no se trastoque la investigación, en el punto en que hoy se encuentra, es decir, que no se vaya a salir, con una tesis distinta, que no se vaya a cerrar el caso, es decir, que no se vaya a manipular, la investigación, que se mantenga, como ahora está, que no se ha avanzado, en gran cosa, pero, hay algunas líneas, a raíz del involucramiento, de la Comisión Interamericana, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento, se traen algunas líneas de investigación, básicas, la primera, que tiene que ver con la línea de Huizuco, en la que probablemente, estarían involucrados policías, de este municipio, y en la que hay pruebas, que indican, que probablemente, un número importante, suficientes, habría sido llevado, a ese lugar, la otra ruta de investigación, que tenemos, es el análisis, de la telefonía celular, hay más de, dos mil teléfonos, cinco mil teléfonos, que la PGR, tiene que analizar, tiene que analizar, la cadena, que siguieron, por ejemplo, hay varios teléfonos, de los estudiantes, que estuvieron, en manos de policías, dos, tres días, después de los hechos, entonces, habría que investigar, cómo llegaron, la cadena, que siguieron esos teléfonos, para llegar, a manos de los policías, en fin, hay otros teléfonos, de estudiantes, que estuvieron activos, también, días después, todo eso, se tiene que investigar, se tiene que analizar, y nos dará, una pauta importante, también otra, a esos datos, fue mi abogado, a esos datos, ustedes han tenido acceso, o no, y sería parte, de lo que ahora, podrían hacer, tener acceso a las llamadas, a mensajes, a las sábanas, se ha tenido, un acceso limitado, un acceso parcial, por ejemplo, ellos nos dan acceso, cuando ya, procesaron, una serie de evidencias, una serie de pruebas, cuando se están realizando, las investigaciones de campo, no tenemos acceso a ella, que es lo que ahora, podrán hacer, lo que ahora, sí se podrá hacer, porque se formará, parte de esta, parte activa, de la investigación, entonces, por ahí, más o menos, está la situación, en torno a ese tema, de la resolución, algo más, que quiera decir, pues mira, lo que nosotros, queremos decir, es que es una, una ejecutoria, de un órgano judicial, y que tiene que ser, acatada, a este, a sus, por sus destinatarios, ¿se puede impulsar, por parte de la autoridad? Probablemente sí, pero, de acuerdo a la ley, ya es una sentencia, de última instancia, es una sentencia, de última instancia, probablemente, puedan solicitar, una aclaración, alguna queja, pero, no procede, ya recurso alguno, porque es la última instancia, el tribunal colegiado, quien dicta, esta resolución, lo que queda, queremos nosotros, es acatar, la resolución, hay varios implicados, en la misma, está la PGR, en primer término, en segundo término, el presidente de la república, está el secretario de salud, este, federal, y el secretario de salud, del estado de Guerrero, y el congreso de la unión, a quien va dirigido, esta, esta resolución, y creo que estos poderes, hoy en día, tienen que, no, no se puede hacer, más que acatar la resolución, si no se hace, se incurren responsabilidades administrativas, y o penales, entonces, hacemos votos, y exigimos nosotros, el acatamiento, ya bastante dolor, se causó a los padres de familia, con hacer una investigación, deficiente, irregular, una verdad, que no existió, y ahora, que se niegue, el cumplimiento, de un, de una resolución judicial, de un tribunal mexicano, además, se argumentó mucho, verdad, que, se desconoció, y descalificó, muchas resoluciones, de organismos internacionales, aludiendo, que serían, los tribunales mexicanos, quienes, resolverían, el presente caso, hoy tenemos la resolución, y no queda más, que su acatamiento. Una última pregunta, de mi parte, ya la parte jurídica, me queda claro, en la parte política, electoral, digamos, hay una apuesta, del movimiento, del colectivo, de los padres, y su representación jurídica, de que ya concluye, este sexenio, esta administración, y darle un voto de confianza, a la que siga, si es así, hay acercamientos, sabemos que hubo, un acercamiento, con un candidato, presidencial, de que magnitud, fue este acercamiento, hay compromisos, ya generados, por parte de quienes, aspiran a dirigir, la administración, de este país, con ustedes, hay una apuesta, a que se reinicie, me decía hace rato, un impas, lo que piden ahorita, es que no se toque, que se mantenga así, en tanto concluya, el tiempo electoral, pero la apuesta sería, al siguiente gobierno, mira, creo que el siguiente gobierno, quien sea, del partido que este sea, está obligado, a retomar, esta, el caso, está obligado, a retomar, lo que ha salido, últimamente, de los organismos, internacionales, es decir, de redireccionar, esta investigación, con miras, a llegar al fondo, de los hechos, llegar al fondo, al esclarecimiento, total del mismo, a la sanción, a los responsables, a la verdad, a la justicia, y la reparación, del daño a las víctimas, creo que ese debe ser, el compromiso del gobierno, que este sea, del partido que sea, perdón, no importa, la estrategia, de los padres de familia, en este rubro, por hoy, es, emplazarlos públicamente, para saber, qué es lo que ellos, están pensando, verdad, emplazarlos públicamente, hacer acto de presencia, en sus campañas, públicas, y ahí hacerles, las preguntas básicas, qué es cuál es su posición, y qué harían de llegar ellos, a la presidencia, de la república, entonces, vamos a estar, haciendo con todos los candidatos, ya lo hicimos, con Andrés Manuel López Obrador, en Iguala, lo haremos, con los, los que restan, en los próximos días, estamos pendientes, de su agenda, hay muchos que la manejan, con hermetismo, y eso nos está dificultando, un poco, cuando estén en Guerrero, nosotros, en el lugar que sea posible, los abordaremos, para emplazarlos públicamente, y dependerá de ellos, lo que responderá ellos, hoy para nosotros, por ejemplo, este, Ricardo Anaya, se acaba de posicionar, el día de hoy, no, de ayer, perdón, diciendo, respecto, refiriéndose a la resolución, retoma la resolución, hace comentarios al respecto, nos parece, positivo, nos parece un compromiso, claro de su parte, Andrés Manuel López Obrador, también lo dijo, ya en Igual, habló de una comisión de la verdad, nos parece importante, ojalá, que de llegar, esas palabras, no queden en el aire, que sean, que se conviertan, en una acción, pública, en una acción de justicia, clara. Bueno, pues muchas gracias, por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.